Hola, hola, bueno, bienvenido, bienvenidas, quiero compartir un prompt, una forma de hacer peticiones a ChatGPT, que es súper interesante para todo negocio que quiere validar algún tipo de idea. Estoy utilizando al máximo hoy en día con mis clientes y también conmigo mismo y me está ahorrando un montón de tiempo. Entonces vamos a ir directamente a compartir pantalla, vamos a ir al ChatGPT. Y voy a copiarte y pegarte el prompt este para que veas cómo funciona y lo que queremos hacer es validar una idea. Entonces, encontré este prompt que me encantaría que lo usen y lo empiecen a probar porque es súper potente. Entonces, mira cómo arranca. Estoy aquí para guiarte con indicaciones para desarrollar tu idea de principio a fin. Puedo ayudarte a identificar lo que necesitas y detectar posibles problemas también. Le voy a contar la idea que tengo. El servicio para monetizar mi negocio con productos de fácil. Entiendo que deseas crear un servicio para monetizar tu negocio con productos de afiliados. Mientras siga queriendo responder a tus preguntas aclaratorias, podrías proporcionarles más detalles sobre tu negocio actual y el nicho del mercado en el que te encuentras. Luego te preguntaré si deseas continuar refinando la idea, hablar con un panel de expertos o pasar al plan de alto nivel. O sea, vas viendo, ¿no? De, de lo que va a estar. Eh, vamos, vamos a seguir. Entonces, le voy a decir, tengo un negocio que vende servicios de marketing y tal, y quiero ampliarlo a vender productos de Amazon y cobrar un porcentaje de afiliación por eso. Pero ahora le dices, hablar con un panel de el panel constará de un número de latidos de miembros con nombres y áreas de especialización creados por mí. Aquí te da tu panel. ¿Ves? O sea, te está creando un un panel de Ana López, experta en marketing de afiliados y estrategia de monetización. Juan Pérez, especialista en marketing digital. Laura Sánchez, experta en generación de contenidos y producción de video. Carlos Torres, desarrollador de plataforma de comercio de afiliados. Y acá ahora dice, he pedido a los panelistas que propongan preguntas y consejos para mejorar tu idea. El panel ha generado un 7%. Puedes pintar el panel por sus consejos o escuchar las preguntas del panel. O sea, te das cuenta, ¿no? Lo que es esto. Imagínate que tú lo que pagabas antes para... A ver qué pasó aquí. Ahora vas a ver que cuando vamos pasando ya al plan de alto nivel hasta te pone tiempos. Tiempo que tenés que tratar de conseguir cada una de estas. Esto es súper potente. Ahora dicen, ¿deseas revisar la sección de recursos? O pasar al gráfico. Vamos a ver, estamos en tarea. Vamos a ver la sección de recursos. Este gráfico, lo que te hace directamente, te dice qué riesgo tiene la tarea que tienes que realizar y quién la va a hacer. Por ejemplo, la investigación, de comparar las diferentes herramientas para hacer los enlaces de afiliados tiene un riesgo, pero que tiene una criticidad baja. Aquí tienes un resumen del plan ampliando mi negocio de marketing digital con un programa de afiliados. Así que empiecen a meterle pilas entre vosotros. Me parece que es todo súper útil y un abrazo a usted grande.